Hola y buenas a todos gente, hoy les traigo Carlos Duty 4, pero Muy diferente a lo normal Esta vez es con zombies Estaba buscando un server para jugar Y dije, y Me apareció Carlos Duty 4, modo zombie Y yo dije, hostia vamos a probarlo Y como Solo pesaba 5 megabytes ¿Por qué no? Me lo descargué Y se ve muy chulo la verdad Hay que matar a los enemigos zombie Como ese Lola, ah, fuck No, puta La he convertido en zombie Vas a morir, vas a morir, vas a morir, vas a morir A ver, cuál más, cuál más, cuál más Vamos que estoy Que estoy en llamas Aquí debe haber uno porque sí Eso, creo que ese ya se lo violaron Eso, vamos Coño me mataron Me cago en Bueno, por lo menos ya voy de Uy, de que voy yo De 3, de 7 Últimos por lo menos Eso Ganamos Los también ganados Hemos ganado Ah, vamos a ver No sé dónde me puedo poner Para que no me maten Ay, Dios Eso, aquí, aquí Coño Vamos, vamos Vamos What the fuck Ey, no me puedo soltar Ah, ok, ok, ok Ay, coño, coño Esa, 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 esa Esa, pero me tumba porque los mato No, me he convertido en zombie Me cago Ay, no importa, vamos Vamos, no, 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 no Muerto Eh, para, para acá no lo ha matado Voy a agarrarlo Véngase ¿Dónde está? Ya se lo mataron Ya Por lo menos tengo mi AK-47 Ay, papá Ya estoy bien Ya Voy de What the fuck Bueno, si Ah, fuck Me mataron Pero se cayó Seguro De seguro De seguro lo mataron De seguro Uy, lo mataron No, esos ya están muertos ahí Todos arriba Efectivamente Déjame pasar ¿Quién más queda? Uy, lo colgaron Pobrecito ¡Moleta! Está chulo el mod Me gusta Y pareciera que todos fueran rusos O algo así Ah, no Algo así Ruso con Con Estadounidense O algo así No sé Véngase Yo estoy aquí Intentaré sobrevivir Lo más que pueda Por ustedes Ay, vamos allá Allá hay 3, 6, 7 Aquí hay 7 What the fuck Vamos a poner Véngase 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 No me han aparecido zombis Y que No, no se vayan arriba Noobs Como quieren que sobrevivan Coño Pareciera que estuvieran dando trabajo Eso, eso Vamos Que ya comenzaron Los zombis Uff Aquí hay uno Mejor estoy piel aquí Adelante Ay Ay, se lo he matado Ah, no, no Lo han matado Es el titán Yo tengo bala ¿Por qué yo? Uy, 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 uy No, no, no No, no, no No, no, no Por lo menos estoy de guata No, what the fuck No mato ni a uno Subete Subete Al carrito Vamos Ah, no El balé de pez Eso Me voy a quedar aquí Ahí todo Muérense zombis Ah, ya sé dónde me voy a poner ¿Qué tal? Uy, ay, 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 ay No, 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 no No, 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 no llega, no llega Aquí yo te lo digo Uy, mira, hay que seguirme, sí, señor Uy, 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 uy Eso, vamos a quedarnos aquí a ver qué tal me va aquí No, por ahí se podrían vender fácil Muy fácil No Muy mala idea quedarme ahí Dios Se puede matar Bueno, vamos a matar Te voy a matar Pero si ellos me mataron a mí No, tramposos Voy a hacer otra arma Aquí puedes escoger Hacer el arma que quieras Escoge Artiller pesado Esta, claro Empuñadura Arma corta Esta Telencha 2 Ventaja 2 Perestilicitación Y... Tema de hierro Escuchar a escondido Escondido No, putería estable Y aceptar Su clase cambiará en la próxima mayo Vamos Porque artilleros Porque artilleros pesados Tiene más balas No, vente Te vamos a violar Peedal Bear Ah, ¿qué pasó? ¿Cómo mierda se pone ahí? Ah, eso Peedal Bear Miren, ese sabero todo Y ese también Y ese también Y ese también ¿Cómo se llama? Under control Troller panda Me va a hacer otra Mientras se acaba esto Asalte Una carabina Accesorio Mira de punto rojo, arma corta Esta Ventaja 1, bandolera No titan Ahora si vamos, vamos alla Eh, pero yo quiero Oh fuck Jejeje Tu padre Eso ya Yuhu 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 Jejeje A ver Vean que tecla era Ya estoy, ya Para abajo, no Vamos Si tu eché esta bala Ay un español Que nombre, asesinox Me gusta el nombre ese Vamos, vamos, vamos Vamos a ver como recarga Esta bien Vamos, vamos, vamos Asesinox del mal Asesinox del mal Pero como coño se sube alla arriba What the fuck Yo me voy a subir alla arriba No, me pase Coño Vamos, corre Corre, corre Quítense, quítense, quítense Uuuuuh Pero como coño What the fuck What the fuck What the fuck Tiene que haber una Pero por que Lol Me van a matar, me van a matar RAPIDA CUIDADO Ehhhh Aja, aquí estamos Campeando el cargador Vumos a ver Ehhhhhh Aja, aquí pa'ca, 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 pa'ca Blanco neutralizado Estos tipos son duros Me estoy recargando Hoy tienen quitado Hoy tienen quitado Debe de llevar unos 7 minutos o algo así No lo se Pero quítese del medio Señol Estoy de... De octavo Y nos vamos acercados Osea acercados Ahí viene otra Ahí viene otra No, 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 no Eso No, fuck No, mate, mate, mate Mate, mate, mate Eso Eso, lo maté yo todo Lo maté yo todo Lo maté yo todo Ya llevo once Esa, esa Esa Pero como coño se suben allá arriba What the fuck Voy a, voy a averiguar eso Vamos a ver si se puede llegar de aquí Ayooo Si se tiene que poder Ni que esto, que fuera, que un bebé Vamos Ajá, aquí Vamos Uh, uh, uh Me pasé, coño Venga Ah Ah, yo se donde me voy a poner Ah, yo se donde me voy a poner Hoy, hoy, hoy Hoy, hoy, hoy Esa Yuuu Ahora me van a tener que buscar Que malote soy Ey, vamos ganando Dos mil cuarenta, novecientos cuarenta Ay no, ya se vienen para acá estos pendejos Coño No, yo me voy aquí Aquí me voy a poner yo Cunidad Que el que venga Ta 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 tatata Tatatatanta Yo me quisiera poner ahí A Dios les pido Que no me conviertase eso Ah Mira todos se están matando allá A este lo van a matar de primero. Eso te lo aseguro. ¿Qué level soy? Soy en level 2, señor. Pero en realidad soy level 37, algo así. Esto se está tornando aburrido. Eso, vamos a meternos aquí. Mal parido, ¿por qué lo llamas? Vamos a morir, vamos a morir, vamos a morir. No, no, sí vamos a morir. No, no vamos a morir. Viviremos un día más. Coño, casi llega. Pero si tú vas a... Eso. Van a morir todas. Y usted también, quítese. No vais a averiguar cómo llegamos aquí. Quítese, dispara, dispara, dispara. Coño, disparate, disparate. Disparate, digo, dispara. Eso. Casi me meto. No, voy a morir. No. Por lo menos... Por lo menos llevo 14, voy de cuarto. Por lo menos. Me lo maté en el aire. Ay. Bueno, ya sé dónde me voy a poner. ¡Lol! Así fue como te parió tu madre. Así fue como te parió tu madre. Ya estoy de cuarto. Pero si ahorita estaba de cuarto. Aquí falta uno. Aquí falta uno. Falta uno. Vamos a por él, hijo de su madre. ¡Vamos! 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Coño, 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 coño. Uh, aquí también es bueno. Uh, 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 uh. ¡Eso, eso! Es súper bueno. Aquí no me puede llegar nadie. O tal vez. ¡Vengase, Juan! ¡Vengase para acá! ¡Vengase, Juan! ¡Eso! ¡Me voy allá! ¡Me voy allá de una vez! ¡De 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 una vez! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Copión! ¡Copiándose de mi idea! No, no, no salió. ¡Estalagamos! ¡Seguín disparando! ¡¿Por qué?! ¡No! ¡Joder! Igual ya quedan 50 segundos. También me podría poner aquí. Ahí. ¡Chant, chant, 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 chant! ¡Ay! ¡Me bajaron los FPS de repente! ¡What the fuck?! ¡Me voy a seguir FPS! ¡Echo! ¡Suban FPC! ¡Suban! 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 ¡Amo! ¡A montar al último! Bueno, ya se acabó. ¡Derrota! ¡No!